Bueno, aquí tenéis un desayuno para ganar masa muscular y peso, ¿vale? Es un desayuno pensado para gente que le cueste subir de peso y tenga que añadir varias fuentes de carbohidratos, ¿vale? Aquí tenemos wesley, que son cereales principalmente como avena, y luego pasas, frutos secos y plátano deshidratado, ¿vale? Mezclado con bebida de arroz, puede mezclarlo con agua o con leche desnatada o con leche sin lactosa. Yo recomiendo con leche sin lactosa, o si no, con bebidas vegetales, ¿vale? Tenemos dos claras de pan de centeno, un poquito de fruta, como medio plátano, y una pera, y claras de huevo con dos huevos enteros, unas seis claras de huevo y dos huevos enteros, ¿vale? O sea, serían pues como seis claras y dos yemas, ¿vale? Y bueno, pues esto hay que adecuarlo a cada persona en función de sus características nutricionales, su peso, su edad, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que muestro simplemente son diferentes desayunos, ¿vale? Si te cuesta mucho ganar de peso, pues es mejor subir el carbohidrato y mejor de dos formas diferentes. No vas a meter solo pan, o mucho pan, o muchos cereales. Pues aquí mezclamos un poquito de cereal, un poquito de pan, un poquito de frutas, y como fuente de proteínas, pues claras de huevo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!